Gracias a que llevamos más de 30 años en AENOR resolviendo problemas relacionados con el cambio climático y evaluándolos, hemos llegado con el conocimiento adecuado cuando alguien, el estado de Quintana Roo, que tiene un problema en las playas de Cancún con el sargazo, quiere realmente transformar la sociedad a través de un proyecto de economía circular. Nos ha pedido realizar una prueba de concepto de que éramos capaces de generar un modelo sostenible para hacer económicamente viable el recoger las algas y generar energía con ellas. Gracias a Quintana Roo por esta oportunidad y gracias al equipo de AENOR México por resolver este problema. Gracias a Quintana Roo.